Fafa Taveras. Gracias, Diego. Estamos ya en la parte final de la campaña y los temas que han estado vigentes con más atención son los que están concentrados también ahora. Pero creo que hay una debilidad al tratarlo. Es verdad que el problema mayor de este país es la corrupción y la impunidad asociada a ella. O por la impunidad la corrupción no tiene límites, porque no hay riesgo, si usted está en el poder, tiene toda la licencia para administrar sus recursos en función de su interés. No es un problema puro y simplemente de que es una degradación general. No. Esta podredumbre ética tiene una alta rentabilidad para los que manejan el poder. La corrupción se ha vuelto inmensamente positiva para los que están en el poder, para los que manejan la autoridad. Y en función de eso hay una dualidad. Nosotros en la población, harta de ver cómo nos flogen en la cara tantos hechos delictuosos. Estamos hartos. Pero en el poder hay una presunción de que como ellos deciden, no importa lo que nosotros digamos, porque ha sido hasta ahora. Yo no soy de los que creen que esto es un problema para el futuro. Todos los problemas sociales tienen un límite. Y para mí llegamos al límite donde la tolerancia frente a la corrupción se mantenga o donde se reduzca pura y simplemente a las críticas. No. Este país no resiste la continuidad de la ineficacia institucional con la que se ha abordado el tema. Estamos obligados a enfrentarlo o a pagar las consecuencias. Imagínense que vamos a heredar una sociedad, un gobierno, con el 57% de la deuda según el Fondo Monetario, el 50% del Producto Interno Bruto equivalente a deuda externa, el 57% del Producto Interno Bruto tiene de valor la deuda externa. En una etapa donde va a reducirse la capacidad productiva del país, está reducida por 100 días sin trabajo, con la maquinaria parada, donde es evidente que vamos a recibir una caída en los ingresos del turismo y una caída en el ingreso de las remesas. Cuando usted reúne esas cosas, se da cuenta que el gobierno que viene va a tener profundo límite y grandes presiones. Limitadísimos recursos y grandes exigencias. Y a su lado, la opulente demostración de lo que impunemente se llama que es multimillonario. Este país no permite que el gobierno que venga sea tan tonto como para ahogarse en su estrechez y no abordar el esclarecimiento de decenas de casos que en todos los ministerios existen de cómo la autoridad aprovecha su función para su beneficio. Y si Abinadel no tiene cojones para eso, lo va a pagar porque en el fondo llegamos a un nivel donde el gobierno no podrá trabajar de espalda a ese problema, donde la limitación económica y la situación no le permitirá al nuevo poder ignorar dónde están los recursos para sobrevivir. ¿Qué pasa? Y tendrá que abordar de verdad la puerta en evidencia de los niveles de la corrupción hasta como un elemento para atenuar la presión de la gente a lo que él no podrá, aunque se lo haya ofrecido, darle satisfacción económica automática que va a ser un proceso. Y por esa visión que tengo que he dicho hasta aquí llegó la impunidad. Esto no es predicado para el futuro. Estamos a cinco días de la selección y la victoria de Abinader no tiene ninguna salida independientemente de que el círculo de Abinader pueda ser de la misma naturaleza del gobierno pasado. No tiene otra alternativa para sobrevivir que atreverse a enfrentar ese problema. Por eso yo no hablo para el futuro. Yo creo que llegamos a una situación especial y como los que están arriba han tenido la idea de que ellos pueden hacer de todo su único recurso que le quedaron de arriba ahora mismo es la corrupción y el engaño. Pasó el tiempo. Danilo no pudo hacer las reformas legales para reelegirse. Se le agotó el tiempo para tratar de imponer a su penco de candidato y ahora él sale tardíamente a ver si con la autoridad del presidente y los recursos públicos directamente usados él modifica esa situación. Pero estamos a 140 horas. Yo creo que el tiempo pasó no importa ningún milagro que pueda aparecer para cambiar una situación que ha permitido que la gente la entienda la vea y sepa que eso no puede seguir. Por eso yo hablo del límite a que llegó esta situación. Danilo tiene entonces un desafío tardío. No puede pensar con la fuerza armada como no pudo pensar con el Congreso para conseguir su reposturación. No puede contar con el Congreso y tampoco puede contar con la Guardia y con la Policía porque la Guardia y la Policía aunque son un instrumento tradicionalmente manejado por la autoridad están viviendo una situación excepcional testigo de todo lo que pasa con medios de comunicación para seguir el fondo de los problemas para no seguir siendo una fracción excluida de la actividad política y sometida solo a la obediencia de sus autoridades y entonces viviendo una cuestión que se hizo antes más ahora de la oferta que hizo Abinader de que para los policías y para los guayos y que lo está repitiendo va a haber un compromiso que no puede postergarse porque no le puede salir el agua de la policía después que llegue Perme que yo no sabía que trataba tan mal no le puede salir con ese acuerdo. Tendrá que asumir el problema de plantear en los primeros 100 días el ajuste para todos los sueldos de la guardia y de la policía y la guardia saben entonces y los policías que el cambio es lo que le conviene no es verdad que el gobierno podrá usarla como un recurso de fuerza para imponerse de todas maneras eso no quita que no hayan locos o círculos tontos que puedan arrastrarse en aventuras impudentes pero en el fondo el grueso de la institución tiene base para separarse de esa función de simplemente instrumento y cuando usted reúne eso se da cuenta entonces de otra cosa miren en el aparato del estado cuando el gobierno va a hacer un esfuerzo inmediatamente de reactar y de revisión pero en el proceso electoral ahora mismo todavía le queda espacio para maniobras para trampas y entonces yo le he estado diciendo a los asistentes a la mesa electoral a los asistentes de la mesa electoral el anuncio de que en última instancia se conforman con el senado un anuncio de corrupción de compra de conciencia es un anuncio de uso de la autoridad a ver si ellos pueden en última instancia robarse el senado o comprarlo y por eso no se puede uno quedar en el diálogo no el espacio mayor para este tipo gobernante está a cinco días de verificación y es tratar de engañarnos con los votos mismos por ejemplo los delegados tienen que aceptar mirar al juez al jefe de la junta cuando reciba cualquier voto y tienen que firmarlo porque después el voto si firmar es nulo y ellos conocen a la gente ellos saben de qué partido son además la gente lo exhibe que le permitiría discriminar no firmándole detalles como eso están ahí alteración de todos los órdenes va a haber el día de las elecciones la sorpresa para nosotros que es un paso tranquilo no ellos están perturbados porque saben que no tienen salida si no se quedan con una parte del estado y no es fácil quedarse con una parte del estado ni comprando ni comprensión ni comprando ni obra pero es si la gente asume como delegado el día de la junta la visión de vigilancia permanente para que ahí no se produzca ningún paso que pueda llevar incluso para mí el anuncio ahora de la acusación sobre la vega de una candidata diputada vinculada a lavado de dinero independientemente de que sea verdad que lo han seguido y que ella sea una delincuente el hecho de que aparezca ahora es solo un ingrediente más para decir aquí las evidencias del narcotráfico tan con el PRD miren los casos que le hemos puesto en el aire y ellos tapando su propia historia que era de padrino y aprovechador del mayor esfuerzo de la degradación del narcotráfico en el país entonces estamos en un momento culminante que no es verdad que esto tiene otra situación y así como está la droga así como está el lavado y así como están las trampas que son los instrumentos con los que el gobierno está operando vamos a llegar a una situación sin precedentes en el orden de que para este estado funcionar tiene que asumir enfrentar ahora inmediatamente estos temas porque el gobierno no podrá sobrevivir si no se pone la careta dura para enfrentar la corrupción Abinader no tendrá posibilidad de sobrevivir ignorando estos problemas ni buscando ni que condicionamiento tiene a su favor el apoyo de Estados Unidos para muchas cosas y por eso yo creo yo creo que ahora no hay escapatoria se los llegó el diablo a todos los traficantes que han creído que ellos eran eternos porque eran el poder el día 5 termina toda esta etapa de confusión gracias a Dios escucha